... Encontramos en el concesionario de volvaje en Audi de Ángel Bello... ...esta noche en Las Chafiras, aquí en el polígono de Bellano del Camello... ...presentando los vehículos de la nueva flota del Mar Luxury... ...la cual consta de tres Audis A6 y siete multivans de siete plazas... ...que vamos a estrenar próximamente... ...para cubrir un tipo de servicio diferente y personalizado... ...para aquel tipo de cliente que quiera viajar solo... ...de manera más VIP y personalizada. Entre los servicios que vamos a ofrecer... ...vamos a hacer traslados de aeropuerto... ...excursiones a cualquier punto de la isla... ...siempre personalizadas a gusto del cliente... ...y también el tipo de eventos para famosos... ...o cualquier tipo de persona que veías de Tenerife... ...para realizar reuniones de trabajo... ...que pueda trasladarse de manera cómoda y confortable... ...con conductor... ...sin necesidad de tener que estar haciendo contrataciones... ...externas para luego dirigirse a los diferentes puntos... ...es un negocio... ...nos gustaría agradecer a todas las empresas que nos han apoyado... ...a nuestros colaboradores y partners... ...que nos han ayudado con el tema de nuestro producto web... ...del posicionamiento... ...de las normas ISO 9001... ...las cuales pasamos el año pasado... ...y tanto como al mismo concesionario... ...que nos ha ayudado a la hora de elegir el vehículo... ...el tipo de vehículo que se adaptaba mejor a nuestras condiciones... ...tanto como a la sucursal bancaria que ha apoyado el proyecto... ...y luego para finalizar con toda la parte de los hoteles... ...y nuevas empresas que quieran conocernos... ...y con las que en un futuro próximo vamos a firmar contratos... ...esto es una empresa familiar... ...en nuestra historia parte de nuestro padre... ...abuelo pero más de nuestro padre... ...y que nos dejó la empresa en el año 92... ...a mi hermana y a mí... ...y bueno un poco la hemos continuado, renovado... ...y hoy pues nos toca estar aquí presentando... ...esta nueva propuesta... ...y familiarmente hablando pues seguimos hacia adelante. Darles las gracias por estar en Ángel Bello CL, Volkswagen... ...hoy es para nosotros una tarde muy especial... ...estamos haciendo entrega de 7 multivans, gran lujo... ...que ha comprado la empresa El Mar Luxury... ...unas licencias específicas del Cabildo... ...para transportes de turismo de lujo... ...las cuales han adquirido nuestras instalaciones... ...han confiado en Volkswagen... ...y nos sentimos confortados por ello... ...gracias de nuevo al Mar Luxury por confiar en nosotros... ...y a todos los invitados de hoy, gracias.